La oscuridad se está instaurando en Londres. La reciente muerte del alcalde Crowley ha sumido a la ciudad en una espesa niebla de miedo e inseguridad. Pero ese asesinato solo fue el principio. Pronto, muy pronto, Londres sucumbirá a las tinieblas. Disculpe, padre. ¿Tiene un minuto? Claro, hija. Para ti siempre. Además, desde que has vuelto de viaje prácticamente no hemos hablado. Pues de eso quería yo hablarle. De las cosas que me están pasando. No me siento bien desde que he vuelto a tierra inglesa. Ay, darling, no me asuste. Ya sabía yo que te pasaba algo. Además, un viaje tan lejano. A los cárpatos, llenos de carpateanos. Con lo bien que podías haber estado aquí cerca, en la Britaña o en la campiña británica, con su humedad y su lluvia. Por favor, no empiezo otra vez con lo mismo. ¿Sabe usted la importancia de este viaje para el negocio familiar? Teníamos que entablar lazos con la aristocracia transilvana. Además, el sitio es tan bonito y la gente... ¡Ay, la gente! Pero, ¿qué te pasa? Yo te noto muy pálida. ¿Y qué es eso que tienes en el cuello, pecadora? Nada importante, padre. La cuestión es que me siento cada día más débil. He perdido el apetito y no lo recupero. Y cada día más cansada. Y antes de que me diga nada, ya me ha visitado el doctor Binagyar. Y no tiene ni idea de lo que me pasa. ¿Y desde cuándo te encuentras así? Pues todo empezó en el tren. Pero cuando volví a casa fue mucho peor. Oh, padre. Y las noches, las noches son lo peor. Tengo pesadillas. Y no puedo dormir. Me paso la noche en vela. Y además, cuando por fin despunta el alba, la luz... ¡Oh, la luz! ¡La luz es insoportable! ¡No la puedo soportar! ¡Oh, Monpequí! Tranquila, hija, tranquila. Está claro que algo te está sucediendo. Yo resolveré el problema. Porque a Dios pongo por testigo que si los médicos no son capaces de resolver este misterio que nos asola... Conozco a unos investigadores que gracias a su conocimiento superior y a sus cualidades de deducción científica y a su capacidad deductiva y lógica serán capaces de resolver este misterio. ¡Watson! Acabo de hacer un hallazgo insólito. Fíjese usted. Si cambiamos el orden de las letras de la palabra monja, nos sale la palabra jamón. ¡Qué bonita es esta tierra, Hons! ¡Qué pena que esté imbuida de superstición y folclore! ¡Ah, Watson! Usted es que es una romántica. Aquí son tan supersticiosos como cualquier otra parte. Sin ir más lejos, Payardown nos ha enviado aquí convencido de que su hija está sufriendo una especie de maldición. No, 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 Hons. Disculpe, pero yo me he estado documentando y la provincia de Rasnov, hacia donde nos dirigimos y donde se alojó la hija de Payardown, es una tierra especialmente procliva a la superstición y a las historias siniestras. Si no, fíjese, primera plana del periódico. Fíjese usted, primera plana, aquí, aquí. Mire, historias de vampiros, así, sin tapujos. Bueno, la verdad es que muy científicos no son los titulares. Pero bueno, para eso estamos aquí, para desentrañar misterios usando la fría lógica y el método científico. Y así lo haremos en cuanto consiga terminar este maldito crucidrama, que es que no hay manera. ¿Quiere que le eche la mano? ¿Qué dice usted? Ayudarme con estas paparruchas. Lo que pasa es que el traqueteo este me desconcentra. Como quiera. Mire qué día más bonito que va. Bueno, vale, está bien. Tenga, a ver si puede hacerlo usted. Parías Watson, en este pueblo no hay manera de sacar una misera pista. Todos son patochadas de supersticiones. Bueno, pero no me negará que las declaraciones de la última campesina daban alguna que otra pista importante. ¿No las recuerda usted? No digo usted tonterías. Mi memoria fotográfica es conocida en todo London. Pues mire usted. La alcachofa, en esta época del año, hay quien dice que no vale nada. Pero yo la rehogo con un poquito de ajo desde que ahora pone a todo el mundo en las puertas. Y antes de que esté doraica, le echo un chorrín de agua y ya me dirá usted si con eso no se levanta un muerto de la tumba. Además, especialmente buena ha sido la temporada de este año. Dejad pensar con el estómago, por favor. No me refiero a esas declaraciones. Lo del alcachofa lo ha acabado contando porque usted no hacía más que preguntarle por las verduras de temporada. Yo me refiero a lo otro que ha comentado. Se lo digo yo. La gente de este pueblo no está bien. Que no hay día que no pase que alguien desaparezca, que la líe o qué sé yo. El otro día un vecino mordió al otro. ¿Cómo lo oye? Y mi marido, bueno, ese se ha ido para las cuevas, que no sé yo qué le ha dado. Con las cuevas, que no hace más que ronda, las cuevas esas que hay en la colina detrás del castillo. Tres días hace que no le veo. Pero por mí, como si se queda a vivir allí con las alimañas esas. Porque en las cuevas no hay más que alimañas esas negras y peludas. Esas que huelan. Yo, más ancha que ancha. Porque a mí la huerta me da para vivir yo solica. Bueno, si no fuera por el conde ese. Ese sí que es un pájaro, pero de mal abuelo. Pues ahora que veo el flashback, la verdad es que ese trozo resulta mucho más esclarecedor. Claro que sí, fíjese usted. Cabezas de ajo. Vecinos mordiéndose unos a otros. Un conde siniestro. Un castillo encantado. Unas cuevas tenebrosas. ¿A qué le recuerda usted todo esto? ¿Al mito del vampirismo? Sí, sí. La verdad es que si una cosa está clara, es que quien vive en ese castillo, algo es conde. Bueno, supongo que tendremos que ir a investigar desde luchosas cuevas. Gracias. Así que estas son las famosas cuevas. Pues no sé qué tienen de especial para que toda la gente de Rassnov quiera venir aquí. No lo sé, Watson, pero no se le cree usted demasiado que a mí esta humedad no me sentan aquí. Bueno, por lo menos hasta ahora los murciélagos no nos van a molestar. ¿Cómo murciélagos, murciélagos? ¿Qué murciélagos? ¿No recuerda la clara de la campesina? Estas cuevas están llenas de quirópteros. Y me da bien la nariz, que son los responsables de toda la superchería que hay en la zona. Yo no sé qué me da más mal rollo, si las cuevas, los bichos o esas palabras que utiliza usted. Holmes, fíjese usted, botellas de vino y colchones. Creo que la gente de Rassnov viene aquí, algo muy concreto. Vaya con los rassnovianos, parecían tontos, ¿eh? Mire, un rastro de sangre. Creo que lleva un pasadizo. ¡Sigámoslo! No veo por qué no. Hoy me levanto con unas ganas locas de morir. Madre mía, Watson, menos mal que usted es una doctora excepcional. Esa pobre gente estaba en las últimas. ¿Sabemos cuánto antes de estas catacumbas? Hay que alertar a las autoridades. Eso, perfil el conde tiene que pagar cara a sus acciones. No saque conclusiones precipitadas. Quizás no sea el conde el que está detrás de todo esto. Hoy por fin el dolor es más soportable. Qué maldición sufrir de esta dolencia. Menos mal que gracias a mis incautos vecinos y mis subordinados, pronto volveré a recuperar mi tez natural y mi belleza de alta alcurnia. Gracias a esta sangre, a este fluido destilado de mis incautos vecinos, pronto el conde de Rasnov quedará libre de esta dolencia y volverá a caminar libre bajo el sol. Salud. Por la palabra de Darwin Watson, que se bebe la sangre. ¿Qué tío se bebe la sangre? ¿Qué ha sido eso? Guardias, venid. Nadie puede escuchar mis planes malévolos. Bueno, Holmes, cómo me alegra que haya recobrado la cordura. Mire que pensar que el conde era realmente un vampiro. Ay, por favor. Watson, era todo un paripé. Sí, yo lo que me he dado cuenta es que sus capacidades de diagnóstico mejoran mucho cuando se enfrenta a la resolución de misterios insondables. Además, quién me va a imaginar que la profifa esa era una enfermedad que hacía que la gente pareciera vampiro. Pero si hasta tiene nombre videojuego. Es que se llama Porfiria, Holmes. Porfiria. Eso era lo que tenía el pobre diablo. Para lo que sea. Una cosa que sí que me ronda la cabeza es que me extrañó mucho que cuando por fin apresaron al conde y lo interrogaron, no parecía recordar ni saber nada de la hija de Apayardon. Yo estaba convencido que era él el que la había seducido. ¿Sabe qué creo yo, Holmes? Que esa mujer no solamente fue seducida, que además la drogaron. Sí, seguro que hay alguna droga que haga que sus síntomas parezcan o coincidan con los del vampirismo. Con esas historias que vivimos en Rasnov. Y que solamente una pareja tan sagaz de detectives como nosotros dos fuera capaz de resolver. Ya, pero aún así parece todo parte de una trama. Como si alguien hubiera querido que viajásemos hasta allí para mantenernos alejados de Londres. Pero, ¿para qué? Señor Holmes, doctora Watson, un telegrama de inspectores Strader. Quiero vernos por algo de un rumbo de banco mientras estaban fuera. ¡Gracias! 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 Ni la lógica ni la ciencia podrán evitar que el genio de James Moriarty se haga dueño de esta ciudad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!